... Estamos en la ciudad de Medellín y es grato para mí venir a saludar a un gran maestro a quien yo admiro y respeto mucho el maestro Juancho Vargas él es barranquillero, ya nos va a decir todo yo le voy a hacer unas preguntas, maestro mil gracias por abrirme las puertas de su casa maestro, cuéntenos por favor ¿Cómo es su nombre completo? Juan Roberto Vargas Esconovol ¿Usted dónde nació? Nació en la ciudad de Barranquilla el 11 de junio de 1934 cuéntenos unos inicios musicales, maestro pues yo recuerdo cuando yo tenía por ahí alrededor de 5 años la familia que yo tenía en ese momento era tres hermanitas, mi papá y mi mamá y en esas tres hermanitas éramos tres la mayor que ya se murió que era María del Socorro y la segunda, Manuelita que era pianista cuando tenía por ahí unos 12 años esa muchachita me dejaba a mí impresionado y yo me sentaba al lado a verla tocar y desgraciadamente desgraciadamente en esa época le atacó la fiebre tifoidea y en ese momento todavía no había la penicidina y se murió y entonces mi papá y entre otras cosas no era de la costa era de Santander del sur de Málaga y él trabajaba nosotros vivíamos en el barrio San Roque en Barranquilla al lado de la iglesia de San Roque y mi papá allá en Santander venía de haber estado mucho tiempo con los salesianos en Málaga y entonces cuando vino a Barranquilla se conectó con los salesianos y empezó a trabajar con ellos en el colegio salesiano que quedaba al frente de la iglesia y luego terminó como le gustaba cantar y todas esas cosas entonces él pasó a ser el sacristán de la iglesia y era el cantante que cantaba las misas con el padre un padre muy famoso que hubo en Barranquilla que era el padre Rosa y entonces cuando mi hermanita murió en el año 40 yo tenía escasamente 6 años y entonces me dice mi papá Gachito Manuelita se murió tocaba muy bien el piano yo veía que a usted le gustaba mucho verla tocar y se le quedaba horas viéndola estudiar y tocar entonces yo le recomiendo que le gusta la música le voy a poner una profesora y me pusieron una profesora y entonces yo empecé a estudiar música y cuando ya llegó la época del colegio cuando ya yo tenía 8 añitos entonces ya yo entré al colegio San Roque con los salesianos y ahí empezó mi carrera prácticamente de estudio y a la vez de música porque ahí fui aumentando aumentando cuando ya hubo la facilidad la facilidad en Bellas Artes de Barranquilla en las cuales Bellas Artes pues ya en esa época existía el maestro Pedro Lloyaba ah Pedro Lloyaba y el maestro Lloyaba italiano italiano entonces él era el que dirigía la filarmónica y entonces yo entré a Bellas Artes y estudié 10 años de clásica de piano clásico y acuérdense que en esa época al que pillaban tocando popular lo echaban así era eso era nadie podía tocar popular en el conservatorio sin embargo por varias razones que estaban de fuera del control de la casa por ejemplo en Barranquilla en los años 50 había muy poquitas emisoras de radio no existía la tecnología actual no existía la FM sino solamente la visión atlántico la visión atlántico de la patria eso entonces y por la noche uno buscaba en el diario onda corta si la onda larga la onda larga porque por la noche se filtraba Cuba Cuba y se filtraba Radio Progreso CM Cuba eso yo todas las noches yo a las 8 de la noche me sentaba a escuchar a Radio Progreso a la jornada dancera y el maestro ya va con el tiempo nos preparó para uno copiar a toda velocidad lo que pudiera y entonces yo por la noche oía lo que estaba de moda y le decía a mi papá vea papi cómpreme el disco tal un disco de 78 y yo creo y yo creo que ya ni se donaran esas cosas porque me ponía a sacar pedacitos transcribía transcribía pero por escrito o así de oído tocaban no, no, no ya escrito el maestro nos encicló a transcribir y toda la cosa y entonces yo tenía un piano en la casa y entonces yo comparaba lo que había y decía ah, estas son las notas y estos son los valores y toda la cosa y eso inclusive fue el inicio de lo que yo después hice cuando ya me volví pues músico y trabajé mucho tiempo en las fábricas de discos después para transcribir las melodías que le daban a uno para después uno hacer los arreglos ah, bueno maestro como la idea es hacer como un recuento cronológico muy resumido porque yo sé que su trayectoria es muy larga entonces usted estudió en la escuela de bellas artes y ya tendría por ahí unos 15, 16 17 años tal vez sí usted hizo parte de la orquesta Emisora Atlántico Jazz Band cuéntenos resumidamente cómo fue esa participación lo que pasa es que la Emisora Atlántico tenía un programa todas las noches con la orquesta que la dirigía Guido Perla Guido Perla sí y Alfonso Mesa Mesa era el pianista y entonces y Pedro Echemendía un cubano bajista que se quedó en Barranquilla con una orquesta cubana que hubo un tiempo entonces cuando yo iba por las noches a ver el programa siempre ellos sabían quién era yo porque yo era muy amigo de todos ellos porque yo tenía 18 años entonces él me decía Guachito vea hay un solito de piano porque no se pega y lo hace en plena en plena en plena en pleno programa y yo me pegaba y toda la cosa y ellos me ayudaron mucho yo recuerdo que Alfonso me quería como un hijo y desgraciadamente ya en el 53 ya yo había tenido algunas experiencias muy especiales porque en el 52 creo que era pasó por Barranquilla Daniel Santos y Daniel Santos exigía un pianista que leyera música y que tocara popular y entonces el maestro Lastra que tenía su orquesta tenía su orquesta en Barranquilla donde cantaba Nelson entonces y yo siempre en los finales de las fiestas y todas esas cosas también iba de pronto a esas orquestas y me hacían tocar y toda la cosa de todas maneras yo acompañé a Daniel Santos en un en tres presentaciones que hizo en ese viaje en el año 52 en Barranquilla en Barranquilla en Cartagena y Santa Marta a usted lo acompañó no grabó no fue con la sonora de Pompeyo no fue con la de no eso fue cuando ya cuando el vino a Medellín a grabar con disco Fuentes pero creo que él grabó fue en Cartagena con Fuentes en la sede que había en esa parte nunca supe inclusive con un cubano que había aquí Alberto Díaz que tocaba la conga en esa época bueno entonces listo usted tocó con la orquesta pero fue muy corto su participación ¿usted lo grabó cierto? o si no no grabé inclusive cuando estábamos haciendo ya cuando ya el maestro Alfonso Mesa se puso muy grave de la leucemia entonces yo lo reemplacé en el último año del 53 y ya después que se murió Alfonso la orquesta prácticamente se acabó y después apareció ya en el 53 casi terminando el 53 apareció en Barranquilla Tito Zaval y Tito Zaval habló lo primero con la voz de la patria y entonces se hizo una Big Bang y él trajo de Bogotá algunos músicos ¿no? ahí un tenorista René Mario René Mario sí que tocaba el tenor sí y entonces y también trajo a este tropeeta que después Marco Gilles no no Marco estaba en Barranquilla y grabé con él en Barranquilla en disco tropical sí y entonces ¿usted pasó por la orquesta muy cortamente? no solamente hicimos hasta que en el 54 porque yo en el 54 terminé bachillerato eso le iba a decir entonces terminó bachillerato ¿y qué hizo ahí nuestro? me fui a Bogotá ¿a estudiar? me fui a Bogotá con el ánimo de entrar a hacer una carrera de ingeniería química y entonces cuando yo estaba en Bogotá pues había una 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 pensión sí muy central y allá conocí a a un hermano de Lucho Bermúde Alfonso Bermúde sí que tocaba Sazofón y yo estaba haciendo los cursos para entrar a la universidad los cursos que llaman ahora preuniversitarios preuniversitarios para entrar a la universidad y eso fue en el 55 en el en el en el primer semestre el 55 sí y entonces de los sábados por la noche eh Alfonso me decía ve por qué no vamos al centro de Medellín al centro de Bogotá allá al lado del parque Santander y ahí hay unas casas viejas donde hay unos billares sí sí y allá se reúnen muchos músicos entonces yo iba con él los fines de semana y pues allá prácticamente conocí a a Peñalosa a Peñalosa lo conocí en Barranquilla cuando estaba con la emisión y yo recuerdo que un día hubo un ensayo y el día hubo una cosa que se llamaba el que la danza el sol sí que la hizo aquí al independiente Medellín eso creo que sí entonces y llevó el número y entonces ya Alfonso ya no tocaba yo ya estaba tocando con la orquesta de mi historia al tránsico y me tocó conocer la forma como escribía Peñalosa sí bueno entonces usted en Bogotá ¿cómo se vinculó a la música? ¿cómo? pues vea yo estaba preparando esos esos cursos para estar a la universidad pero como yo iba con Alfonso Bermúdez con Alfonso Bermúdez el hermano de Lucho el hermano de Lucho y entonces en Semana Santa un sábado el sábado santo del año 55 me dice vea ¿cómo te parece? que mi hermano me llamó de Medellín y necesita un pianista de urgente ah ya Lucho ha estado aquí porque ya viene en el 48 sí entonces entonces yo le dije sí ¿y quién es tu hermano? Lucho Bermúdez y yo no yo era un pelado de 20 años y yo no no si ya es para gente mayor para gente grande ya no yo que voy a aspirar a una cosa de esas ya Lucho había grabado en el 45 del 48 al 50 ¿qué me dice? el 55 pasaron 7 años de Lucho aquí en Medellín ya había grabado sí ya había grabado con Sansón con Sansón él fue el primer pianista que tuvo Lucho aquí no recuerdo que fue el primero pero yo recuerdo que yo fui a reemplazar a Lucho a un pianista como argentino argentino sí en el 55 aquí en Medellín entonces usted aceptó la propuesta sí yo para quitármelo de encima Alfonso le dije oígame pero es que yo estoy aquí porque me mandó a estudiar yo no puedo defraudar y me hacía a la bollera a Medellín ¿cuánto paga Lucho? dice no mi hermano tiene presupuestado pagarle a usted 800 pesos mensuales en el año 55 en el año 55 en buena plata y entonces yo creo que más o menos el mínimo en esa época no llegaba a 100 pesos entonces le pagaban mierda sí claro y era con prestaciones sociales con todo era todo legal sí entonces yo le dije bueno hagamos una cosa ¿por qué no vamos a Telecom y ponemos y pedimos una línea telefónica y ayudó con mi papá le llamábamos a Barranquilla y le conté a mi papá que cómo era el rollo y entonces yo recuerdo que mi papá como un cachaco decía ya mejor se le apareció la verga pues sí váyase para medir sí ya usted con tres meses de sueldo usted le puede comprar a su mamá una nevera de 12 pies no usted puede hacer le puede ir bien yo sé que usted no es vicioso usted no como marihuana usted es un pelado sano entonces vaya trabajar allá y lo primero que hice fue cogí en Bogotá me fui a Barranquilla a recoger ya las cosas para viajar ya en forma definitiva para Medellín y por ahí derecho me traje la primera novia que yo aquí a Medellín no me la llevé para Bogotá porque allá estaba recogiendo las cosas mía y entonces viajé de Bogotá a Medellín y en Bogotá fui a la iglesia que quedaba en la calle 20 con la séptima sí y me casé ah eso es en las nieves en las nieves entonces me casé me di eso a Medellín y vivía en Medellín en una pensión que ya eso no existe llevaba la pensión Bogotá que quedaba detrás de la de la bodrilla de Etioquia lo que es hoy Caracol ok entonces ya empecé a trabajar con nuestro cuando usted llegó aquí usted cómo llegó o sea ya usted sabía tocar en esa época la música de Porro Gaita y eso había tumbados o cómo era el tipo de acompañamiento que había visto como yo oía todas las noches oía Cuba y oía de República Dominicana oía la voz Dominicana con Radamel Reyes Alfavo oía la CEMECUM todas las noches en Barranquilla trabajaba con la orquesta estaba con la emisora de San Miguel de Arbán después con cuando se acabó la emisora Tito Zaval hizo una pinta que se llamaba la orquesta Almendra tropical y teníamos un programa de radio a las 12 del día en la voz de la patria después ya me quedé aquí en Medellín y en Medellín el trabajo con Lucho era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tres programas de radio en la voz de Tioquia o sea diariamente tocaba en un radioteatro en radioteatro sí ¿cuántas salidas hacían? tres programas de radio a las 8 a las 8 y media y a las 9 en vivo ¿no? en vivo y el maestro y eso lo dirigía en esa época el maestro Manuel y era una orquesta que tenía violines flautas Oboe tenía parte de la orquesta de Lucho del Mude los saxofones ¿no? estaban ahí ¿pero Lucho del Mude estaba ahí también? no con Lucho hacíamos un día de la semana creo que era el miércoles un programa de la orquesta de Lucho ya ya ahí mismo en la misma emisora ok o sea eran los mismos músicos de Lucho del Mude pero con otro nombre con el con el nombre pues de no sé no de la orquesta de la orquesta de la de la de la voz de Antioquia ok que a su vez en lo que es hoy RCN era la voz de Medellín en otra parte de la ciudad y entonces había también una orquesta así de esa conformación con violines y todo y también eso lo dirigía Pietro Mascheroni ah Mascheroni que era italiano que era el director de Bellas Artes que fue profesor de de canto de esta soprano este no sé una que hubo acá este una famosa soprano no sé si no una que cantaba este bueno ahorita le digo entonces maestro usted cuando llegó a la orquesta de Lucho del Mudez fue a tocar pero alcanzó a grabar usted vino aquí en el año 55 55 bueno ¿qué número grabó? no este hicimos un long play que se llama Tolú ah Tolú grabó usted ahí en ese long play ¿para qué sello 6? para el disco silver porque el maestro lucho era el director artístico del disco silver y ahí también en ese yo estuve parte del 55 después 56 y parte del 57 o sea del 55 hasta el 57 usted hizo parte de la orquesta de Lucho del Mudez sí inclusive en el 56 apareció Pacho Galán aquí a Medellín sí con la orquesta a tocar unos bailes en el club ¿cómo se llama? en el club unión sí y entonces a don Antonio Botero que era el dueño de Sonoruz le ofreció grabación pero como en esa época Sonoruz era la 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 fábrica de disco más importante que había en ese momento era muy grande sí y tanto que ellos tenían tres turnos de grabación de ocho horas en el día o sea tenían las 24 horas copadas de grabación entonces los puso a esperar turnos en un hotel a Pacho y la orquesta y resulta que los músicos se le aburrieron y se fueron para o reanquí y solamente lo dejaron a él con el baterista con Pompilio con Pompilio Rodríguez y y los tres cantantes que tenían Tomasito Tomasito y Emilio no no Emilio ya estaban barrique todavía entonces hicieron 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 no y entonces cuando ya hubo turno llamaron a a Pacho y bueno ya tenemos turno vamos a hacer todos los play ok díganle a sus músicos que se alisten y dicen los músicos se me vuelan no tengo músicos ¿qué hacemos? y entonces le dijeron en Sonoluz vean no se preocupen el maestro Lucho de Pudes tiene sus músicos y una orqueta muy buena pero él no los tiene amarrados él lo único que exige es que le cumplan el contrato que tiene con él que son tocar los programas de radio en la noche todas las noches de lunes martes miércoles jueves y viernes y los sábados y los domingos con la orquesta de Lucho en el Cucampé los domingos los sábados y los domingos en el Cucampé pues como no había una limitación así muy fuerte fuimos a grabar al estudio de de Sonoruz y grabamos dos los plegos con la orquesta que ya le pusieron la orquesta de Pacho Valán entonces cuando estábamos grabando grabamos una cosa que se llama el brazalete entonces que el solo de trombón lo hizo Arsenio Montes entonces hicimos eso que ese número después con el tiempo le cambiaron el nombre en la la butifarra la butifarra Pacho y encima de eso cuando ya íbamos a terminar las grabaciones quedaba un número faltante y entonces bueno Pacho nos faltan números para terminar los dos los play tiene alguna cosa nueva para grabar si estoy armando un nuevo ritmo una nueva cosa que tengo en la cabeza pero eso todavía no le tiene nombre no le tengo título y entonces ahí tiene los músicos reparta los papeles que son músicos se lee lo que sea no hay problema pero usted estaba ahí maestro yo estaba ahí yo estaba ahí grabando ahí nos pagaba 25 pesos una canción pero eso no el piano no lo grabó Ramón Ropahín no no lo grabé usted grabó la primera versión de cosita linda de cosita linda en Choroluz pero sonó como corro eso ¿cierto? pues sonó lo que estaba escrito por eso pero no era como el menecumbé que había tocado no porque eso eso ya vino posterior en Barranquilla cuando ellos empezaron a grabar más números de esos y ya eso como que se concretó eso es lo que yo pienso que sucedió entonces nunca pensamos tanto más que cuando se hizo esos dos long plays sale cosita linda sí no que era un corito nada más ay cosita linda nada más y no más entonces salió orquesta de Pacho Galán cosita linda sí y abajo el ritmo decía currucumbé currucumbé no estaba menecumbé no todavía no sé y currucumbé no lo que pasa es que una conversación que hizo don Antonio Botero el gerente y el fundador pues de Sonoluz con Pacho le dijeron bueno pero entonces hay que ponerle un ritmo a eso entonces no pero que vea eso es una combinación de currucumbé de cumbia que es una cosa que está muy que lo estoy armando todavía eso todavía no tiene un nombre así una cosa que todavía no sabemos cómo lo vamos a llamar y yo bueno pues entonces tenemos que ponerle un nombre y se les ocurrió ponerlo en el disco currucumbé y así salió en el sello usted grabó ahí y yo grabé ahí bueno y grabé los dos don't play se grabó también el el ¿cómo se llama? el verdadero este y y otras pero en esa época le daban crédito a los músicos en el don't play no solamente salía Pacho Galán solamente el crédito de cada dos músicos no salía no porque yo no sé eso ese manejo vino posterior entonces de todas maneras eso lo grabamos y nosotros nos vimos a dar cuenta que eso estaba sonando porque en el 56 en los carnavales ya del año 56 porque eso se hizo en el 55 y en el año 56 fuimos nosotros a Barranquilla a tocar carnavales con el maestro Lucho de Mola y fuimos a Barranquilla y Santa Marta y cuando estábamos nosotros en un restaurante en la orquesta de Lucho el primer trompeta era Manuel Cervantes sí claro entonces estábamos almorzando en un restaurante cuando oímos tan 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 y dice y de Manuel Manchito eso no por nosotros así el sonido de trompeta y ese tío no claro era estombre así y bueno la cosa se quedó así y lo grabamos bueno y pasó pasamos bien y todas las cosas terminó todo y yo seguí trabajando con Lucho justamente en ese lapso entre el 55 y el 57 el maestro Lucho un día como era el director artístico del disco Silver me llamó un bebé como te parece que yo estuve en Cuba en el año 52 y entonces yo dejé buenos amigos para allá y el maestro Lucho me tomó mucho cariño y entonces y veo sí y entonces cómo te parece que está aquí en las emisoras presentándose bienvenido grande al bigote que canta al bigote que canta y yo tengo tanto trabajo me dice Lucho usted por qué no me hace un trabajito para él que tenemos que hacer un block play de boleros entonces yo me puse a escribir y lo hice inclusive hay uno que todavía está sonando por ahí en las emisoras que se llama mientes al decirte mienteme ese número pues yo recuerdo que empezó a sonar a las emisoras y aún no había ni cinco de crédito negado que sonora sirve y entonces el director Lucho Bermuda claro o sea que ahí ganaba la compañía y ganaba Lucho Bermuda y ganaba Lucho pero lo demás ahí muerto sí 25 pesos bueno y me pagaron los arreglos no recuento cuánto pero sí me pagaron los arreglos bueno los arreglos en esa época más o menos se pagaban por ahí como 100 200 pesos por ahí eso era como una tarifa pero usted también tocaba el piano y la dirección claro pero bueno eso era en vivo eso era en vivo sí todo el mundo en el estudio pero ahí practicaban antes de grabar o era así de uno no 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 eso había que ensayar hay que montar los números y eso y eso era como cantante y todo eso no era como hoy que se hace doblar eso no existía eso era en vivo y ahí eso existió fíjense una cosa yo seguí grabando grabé muchas cosas con el maestro Luis Uribe Bueno que era el director artístico de Sonoluz sí y inclusive hicimos una cantidad de cosas de de diancicos ¿no? y entonces llevaron unos organitos esos que que tenían unos pedales para que eso trabajaba con aire ¿solo vos? ¿solo vos? no era órgano entonces de iglesia entonces una vez estábamos grabando ya voy gritando por la calle de nuestro alberio se agarrea cuando voy por la calle cuando voy por la calle entonces estábamos en esa grabación cuando terminamos llega el maestro Lucho Luis Uribe Bueno y me dice Juanchito ¿cuanchito? usted se queda un ratico porque después que me ayude a grabar ya su grabación ya terminó ya se puede ir pero yo me quedo haciendo poniéndole la voz a la grabación ¿no? con con Alberto ¿cómo es que se llama? ¿el tramo? el marido de Teresa Ramón Roparín no, no, no de Teresa ¿el andó? no el que se llamaba un cantante muy famoso ¿de dónde? de aquí de Antioquia ah de si en toda casa el que cantó voy gritando por la calle la 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 ah de Jaime R. Echavarría si de Jaime R. Echavarría porque eso después lo grabó el Trio American pero ah si pero la versión original fue ah eso era como un vals cuando cuando pues era como un vals de todas maneras el asunto era que cuando estábamos grabando con la orquesta éramos todos en el estudio y entonces cada vez que el maestro Alvar el que el maestro Luis Uribe le daba las entradas al cantante ¿no? y y cada y cada y cada entrando mal él tenía el problema de rítmico entonces entonces no sabía que hacer y entonces el 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 ingeniero de grabación ¿no? le dijo al maestro al maestro Luis Uribe le dice maestro vea usted por qué no hacemos una cosa vea yo tengo tres máquinas aquí de grabación tengo dos máquinas aquí de grabación de cinta empurcada así de cuarto empurcada dos rollos grandes ahí y entonces dice vea ¿por qué no grabamos la música sola? y después yo con esa música la pongo a la pongo a rodar y la junto y la grabo en la otra máquina ¡ah! que bebe ¡ah! que es el doblaje de doblaje ¡ajá! ya son pinches ahí de cinta sí bueno maestro para ir resumiendo porque su trayectoria es muy larga ya usted terminó con la orquesta de Lucho de Mudes ¿qué siguió? ¿usted pasó qué a la orquesta Sonoluz o dónde? sí lo que pasó es que cuando en lo que acabamos de dejar había una fiesta en la gerencia de Sonoluz y yo estaba en Sonoluz grabando y usted me dijo el maestro Liburí vea el gerente quiere hablar con usted ¿no? con Antonio Botero quiere hablar con usted quiere conocerte entonces yo fui a la reunión y me dice ¿usted es pianista de Lucho? y yo sí como no y dice bueno el cuarto se gana Lucho ¿cuánto te paga vos Lucho a vos? y dice no me paga 800 pesos mensuales entonces me dice vea lo que pasa es que nosotros tenemos tres turnos de grabación y eso abarca 24 horas de trabajo y el maestro Luis Uribe no puede quedarse aquí 24 horas cuidando las grabaciones nosotros necesitamos otro director artístico entonces yo le ofrezco un contrato para que yo quede con dos director artísticos en la empresa y yo le ofrezco a usted 1200 pesos para empezar y aquí se puede quedar el tiempo que quiera entonces yo le dije bueno pero yo ¿qué hago con Lucho? porque yo no estoy peleado con él ¿no? yo como le voy a decir a Lucho pero vea es que yo me voy porque me ofrecieron 400 pesos más entonces dice no vea nosotros conocemos él ya grabó con nosotros nosotros conocemos mucho Lucho de Lucho vea estoy seguro que cuando él sepa que usted va a quedar con ese puesto lo primero que va a decirle es que vea deme un mes o deme 15 días yo busco un reemplazo pero me lleva a grabar y así fue así fue la cosa entonces yo me fui para la casa de Lucho con el aquí en Medellín aquí en Medellín sí entonces fui a la casa de Lucho que vivía ahí a tres cuadras del hospital entonces fui cogí un carro cogí un taxi yo creo que ya tenía carro entonces de la casa de Lucho le dije maestro vea vengo a pedir un consejo y decir ¿qué te pasó? se fundió alguien no hombre lo que pasa maestro es que vea vengo de grabar y me ofrecieron este contrato vea vea el contrato y me lo miró y dice oiga usted va a ser directo artístico de sonoruso ¿cómo así? sí estamos ofreciendo eso sí y si te ofrecieron 1200 pesos para empezar porque no hacemos una cosa vea de mi 15 días con máximo un mes y hubo un gran plazo eso sí me lleva a grabar ¿así? claro maestro ¿en serio? como no decían me llevas a grabar a Sonolux sí me llevas a grabar claro tú haces el tritorio artístico tú puedes decir ya que voy a grabar con el T-Lucho lógico entonces no no hay problema y yo se lo cumplí ¿sí? y yo se lo cumplí usted tenía autonomía de decidir claro sí claro porque nosotros nos reuníamos cada semana un comité de grabación entonces ahí hablábamos a canzón quitado vea me gusta esto me gusta lo otro de ahí salieron muchas cosas y empecé a trabajar en Sonolux ya en el año 57